Estamos aquí también tratando de pensar herramientas para la construcción de lo que hemos llamado constitucionalismo intercultural. Entonces, desde esta perspectiva, me gustaría preguntarte cómo, de qué manera esta sociología jurídica crítica o esta idea de que el derecho está vivo podría contribuir para la construcción de una idea de una constitución intercultural. A ver, yo sé que ese debate tiene un contexto específico y re complejo. Uno de tus colegas, que es Orlando Aragón, tiene un artículo, ahora lo voy a hacer publicitar a Orlando, tiene un artículo sobre el proceso de Cherán como una constitución viva, que está bueno, creo que ya está publicado, y lo que él dice es que Cherán, que tanto conocen del proceso de Cherán, entonces Cherán es una comunidad que adquiere el derecho a gobernarse por sus costumbres, y a partir de ahí establece un modelo de gobierno que está basado en asambleas de barrios, que luego, que es el espacio de toma de decisiones y la principal autoridad, a partir de la cual se le da un mandato al consejo de Keris, que son 13 personas, que son los representantes de la comunidad más que la autoridad. Entonces, lo que él dice es que esto es un proceso de constitucionalismo vivo, porque ahí se van anclando muchas de las... Si pensamos la noción de constitución como las reglas básicas y los principios básicos de organización social, lo que las asambleas constantemente hacen es repensar esto, entonces las asambleas, lo que él las piensa, sí, si lo leí bien, es una especie de lógica de un constituyente permanente en las asambleas. Cuando yo trabajé en este proyecto de Historia Oral, una cosa que hicimos fue también retomar ese proyecto y pensar las posibilidades desde ahí. Nosotros estábamos en esta organización que incluía gente de afuera y de adentro, pero que estaba reconocida como parte de las autoridades tradicionales. O sea, en el momento de la lucha de Cheral se hacían fogatas en las esquinas del pueblo para hacer función de vigilancia, pero las fogatas se volvieron la unidad deliberativa básica. O sea, ahí la gente se juntaba y empezaba a discutir y ya luego llevaban ideas a las autoridades asambleas. Entonces, esa figura se mantuvo. Y Kexitani es una fogata. Entonces, es parte de la estructura de la comunidad. Cuando nosotros pensábamos, por ejemplo, hacer lineamientos de derecho de autor, que era lo que estábamos tratando de pensar, queríamos como reglas de propiedad intelectual para que la gente supiera cómo tenía que repartirse el acceso al conocimiento. Y luego estábamos pensando también esto como mezclado con reglas para los académicos que quisieran trabajar en la comunidad. Claro, pues ese hecho era generado un interés académico importante. A veces bueno, a veces no tanto. Los académicos, hay que tener cuidado con los académicos, así como hay que tener cuidado con los abogados. Entonces, bueno, nuestra idea era también generar una especie de lineamientos, de pautas generales de lo que se espera de los académicos. Al final, no llegamos a hacer la licencia, pero sí la idea, y esto se presentó en las asambleas y fue aprobado por las asambleas, la idea sí era que lo que sea que produjéramos, de cierta manera, fuera como una especie de ley interna, o sea que se integrara dentro del marco jurídico. Y en ese sentido, para mí sí mostraba una potencialidad, no sé si a ese nivel de constituyente, pero sí de legislación intercultural, porque si lo hubiéramos terminado, en cierto sentido, era una construcción de derecho que era mucho más democrática. Entonces acababa como siendo una propuesta ciudadana que llegaba a la asamblea como órgano legislativo y que construía una forma de derecho. Esa experiencia fue muy interesante porque la construimos entre todos y luego hicimos un artículo en el que está como eso, pero bueno, la idea era hacer la licencia, yo insisto, obviamente a mí todavía me gustaría que hubiera una licencia, pero te da una idea precisamente de cómo cuando rompes con eso puedes encontrar otras dinámicas sociales que puedan darte estas mismas ideas y que además no tengan que partir del derecho. Nosotros partimos de una cuestión jurídica y yo medio les explicaba, yo hacía un intento por explicar las cosas que yo, que dice el derecho del Estado. Pero es cierto que cuando tú le das a las personas la posibilidad de pensar el derecho, te piensas otras cosas. Y esas cosas no son aisladas, no se construyen en el aire, pero sí nos dan una idea de que el derecho es de cierta forma, pero la posibilidad de interculturalidad es real y no es real en el sentido de cómo flexibilizamos puntito aquí y puntito acá, que es lo que hacemos la mayor parte del tiempo los abogados, sino que es una posibilidad de intervención y que una posibilidad de intervención intercultural tendría que pasar por eso, tendría que pasar por de hecho transformar esos espacios de toma de decisión, esos espacios de quién decide y cómo decide y bajo qué normas decide, cuáles son tus normas de participación. Si vas a hacer derecho, tienes que ser abogado y para que sea intercultural, no, tienes que ser abogado, todos podemos pensar en el derecho. O sea, cuando nosotros vemos esa primera imagen de lo que dice el sociólogo, lo que dice la lingüista indígena, todos somos capaces, todas somos capaces de pensar derecho y de pensar reglas de interacción. Luego darles forma a esa, podemos dar forma más parecida al derecho del Estado o menos parecida al derecho del Estado. Una de las primeras decisiones que tomamos, por ejemplo, en el contexto de Caxitania es que ellos eran un colectivo. Cuando íbamos a hacer este proceso de firma y llegué a presentarse a las asambleas, uno de los colegas, que es filósofo y es de la comunidad de Cherán, dijo, bueno, pero es que estamos usando una forma, esta palabra colectivo, que es como asociación civil, es como algo del Estado. ¿Por qué no usamos la palabra fogata? Esa es una forma de nosotros. Y si nosotros tomamos la forma de fogata, porque el colectivo no estaba registrado tampoco, entonces no necesitamos ir a registrar una C para firmar el convenio y que entonces todo eso sea legal. Lo que necesitamos es ir a nuestras asambleas, pedir que se nos apruebe como parte de la estructura de la comunidad y nuestra legitimidad jurídica para presentarnos y firmar este convenio es como fogata. Y varón abogados, eso suena medio salvaje, pero ese grupo de gente tenía más representatividad legal con el nombre de fogata que con el nombre de colectivo que no estaba registrado. Porque el nombre de fogata adquiere legitimidad dentro del contexto jurídico específico. Es distinto. Yo creo que fue muy bueno, la verdad. A mí esa fue una de mis partes favoritas cuando se empezó a discutir cuál era la forma correcta de ser y cuando se adjudicó a una forma jurídica que es típica de la comunidad de Cherán, que existe dentro de su estructura de gobierno y cuando la universidad dijo va, yo firmo con la fogata, fue bueno, bien. Ahí ganamos un punto grande. Hay que decir que la universidad se portó muy bien. O sea, la universidad aceptó las asambleas, aceptó nuestros reportes de las asambleas, aceptó con mucho entusiasmo la idea de que era una forma jurídica que estaba derivada de las asambleas y que era legitimada por el Consejo de Keris y que se iba a firmar por los Keris como representantes de la comunidad y por la fogata que excitan y como fogata que excitan. Entonces, eso por ejemplo fue muy chido. Y te muestra una potencialidad grande de cómo puedes generar otras formas jurídicas. No sé si eso medianamente responde algo de lo que estabas pensando. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a abrir una rondita de preguntas. Vamos, empezamos ahí atrás y luego vamos viniendo. ¿Quién tiene el micrófono? Aquí lo tengo yo. Bueno, yo siempre tenía un poquito de por qué siempre tenemos que tomar toda la idea de que de hecho es impuesta. Entonces, todo lo que hacemos lo tomamos primero de base de eso, ¿no? Los autores, los teóricos, todo, 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 ¿no? Y desafortunadamente a partir de ahí queremos construir nuestra propia teoría o, como en este caso, ¿no? O, como en este caso, ¿no? El derecho, ¿sí? Entonces, yo creo que en primer lugar deberíamos evitarnos a esa biología dominante que nos ha dominado durante muchos siglos.